Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Ana y en el vídeo de hoy os traigo el primer videíto con temática de Halloween y como habéis visto en el título, pues os voy a recomendar varias cositas para ver durante este mes fantabuloso de octubre. Pelis, series, canales de YouTube, libros incluso... Así que bueno, pues si queréis saber todas las cositas que os voy a recomendar para este mes terrorífico, quedaos que empezamos. Ok, aquí hay recomendaciones para todo el mundo. Hay para las personas a las que les gusta el miedo de verdad, a las que no les gusta el miedo pero sí que les gusta ver películas estilo Halloween, pues miedo comedia, miedo no tan miedo, miedo clásico, series, pelis, canales de YouTube, libros... Como ya os he dicho, os voy a recomendar varias cosas para que haya para todo el mundo, para que nadie se me enfade y que nadie me diga Ay Ana, es que nada más que has recomendado pelis terroríficas y a mí el miedo no me gusta, pero me encanta Halloween y quiero ver algo relacionado. Pues bueno, no preocuparse, aquí hay para todos. Lo primero que os voy a recomendar son canales de YouTube, porque bueno, pues para esos ratos libres que tenemos, pero no tenemos tiempo de ponernos una peli o un capítulo de una serie, pues ¿por qué no ve un vídeo de YouTube? Ya os he dicho muchas veces que yo soy súper consumidora de YouTube, a mí me gusta mucho y bueno, pues por eso decidí abrirme mi canal, porque yo la verdad es que veo muchos vídeos en YouTube y no solo de maquillaje, la verdad es que veo vídeos muy variopintos, entre ellos los canales de series y películas, porque bueno, pues me encanta el cine y las series, también veo este tipo de canales. Yo tengo cuatro canales predilectos, porque bueno, pues lo que ya os digo, adoro YouTube, me encanta ver vídeos y me encanta ver como otras personas pues se curran los vídeos, porque es que de verdad, canelitan rama los canales que os voy a recomendar. En primer lugar, bueno, la mayoría suenan ya, porque ya os los he recomendado en varias ocasiones, pero bueno, pues hay un poco además de todo, los canales son súper variados dentro del terror, no voy a decir terror porque evidentemente no dan miedo, pero bueno, en primer lugar os quiero recomendar el canal de El Rato Muerto, porque adoro ese canal, El Rato Muerto, con Thanatorium Mortal Bang y Los Endo Palmer, obviamente, porque bueno, pues es un canal súper divertido, es un horror host, que bueno, pues para quien no lo sepa, es donde un personaje pues habla sobre cine, bueno, en su canal habla también de videojuegos, de libros, de cómics, de manga, habla de muchísimas cosas, así que si vosotros sois amantes del cine y no sólo de terror, porque de verdad para ver este canal no es necesario que os guste solamente el cine de terror, porque habla de muchísimas cosas, pues lo recomiendo mucho porque es que además te parte la caja. Es como un cine de barrio, ¿no?, con Carmen Sevilla, que se pone charla de la peli que vas a ver en el momento siguiente, pues esto es cine del otro barrio, porque pues es Thanatorium el que habla de las películas pues que a él le gustan, que le marcaron en su infancia, etcétera, etcétera. Así que El Rato Muerto, recomendado. Y si vais a ver algún vídeo suyo, dejadle en comentarios que vais de parte de la doctora, que él sabe que soy yo, así le petáis la caja de comentarios con que vais de parte mía, y así pues hacemos un crossover de comunidades. El siguiente canal que os recomiendo es evidentísimamente el canal de Rottenmine. Aquí sí que os recomiendo que lo veáis personas que os gusta el cine alternativo, de terror... Hablan de muchos tipos de películas, ¿vale?, pero sí que es cierto que no te vas a encontrar a lo mejor una reseña de poli de guardería. Hablan de pelis súper alternativas, sacan películas que a mí me encantan porque conozco muchísimas películas a través de ellos y las veo porque no todo el mundo puede conocer todas las películas que existen en el mercado porque hay tantísimas que es imposible. Entonces ellos hablan de muchísimas, muchísimas, muchísimas y súper variadas, siempre enfocados al tema ese de terror, gore, thriller, policíaco, ese tipo de películas. Y si os gusta ese tipo de cine, os lo recomiendo porque tienen unas reseñas buenísimas. Además, tienen reseñas con spoiler y sin spoiler, así que está súper bien. Si te quieres informar a lo mejor de alguna peli que quieres ver y no sabes así, estás un poco en duda y tal, pues ese os lo recomiendo también muchísimo. Porque además es que me encanta escuchar hablar a Rotten y el síncope porque hablan súper bien y pues me gusta, me gusta mucho. Siguiendo con el cine tenemos el canal de Catulu TV que me encanta, es un chico mexicano que hace evidentemente vídeos sobre cine de terror y es más rollo en lo becraftiano, ¿vale? Evidentemente el nombre del canal, Catulu TV. Pues es un canal a tener en cuenta si os gusta el terror gótico, el terror más de Edgar Allan Poe, Lovecraft... Saca además muchísimos vídeos de comparaciones con... Con en qué se parece esta peli al terror de Lovecraft o los monstruos de Lovecraft adaptados al cine. No sé, saca un montón de vídeos de ese estilo y a mí me gustan muchísimo. Y también hacen muchos tops de mejores películas olvidadas o mejores monstruos de películas de terror. Me encantan esos vídeos. Y además, gracias a él también descubro muchísimas películas nuevas. He visto muchas pelis nuevas que me han gustado un montón. Así que bueno, pues si sois amantes del cine y del terror gótico y de Lovecraft y de todo eso, os invito a que vayáis a ver el canal de Catulu TV. Y por último no podía dejarme sin mencionar como canal de YouTube el canal de Estela Nayar porque adoro ese canal. Es un canal de casos de true crime. Habla sobre casos de crímenes reales que han ocurrido. Es la persona más informada de la historia. Sube los casos súper, 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 súper bien narrados. Súper bien informados minuciosamente. Toda la información ella la recaba. Explica el caso que da gusto escucharla. Y luego pues también cuenta teorías sobre cada caso y su punto de vista que pues también se agradece. Se curran unos vídeos impresionantes. Unas puestas en escenas preciosas. Y además ahora en el mes de Halloween está haciendo también vídeos especiales de Halloween que el otro día vi yo uno sobre Jagger Destripador y me encantó. Esa mujer es una artista. De verdad, pasaos a verla. Porque solo por ver el vídeo, ni por escucharlo ya, por verlo, es una fantasía. Bueno, vamos a pasar ahora a las películas. Y aquí, como ya os he dicho, hay un poquito de todo. De terror, de terror comedia, de terror clásico, para la gente que le gusta más el terror, que le gusta menos. No os voy a destripar cada película, evidentemente, a lo mejor os voy a dar una pinceladita de qué trata. Y poquito más, pues evidentemente, para no hacer spoiler. Si vais a hablar de alguna película, serie o lo que sea en la caja de comentarios y vais a hacer spoiler, pues escribí spoiler en Gigantesco primero y ya luego lo hacéis. Porque vaya a ser que alguien se ponga a leer los comentarios y se coma un spoiler que no quiere. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito con los spoilers. Y bueno, la mayoría de estas películas además las podéis encontrar en Prime Video o en Netflix. No son difíciles de encontrar porque pues tampoco he querido traer películas muy rebuscadas que no podéis encontrar porque es tontería. Que os diga, pues mira, ve esta película y decís, bueno, ¿y dónde la veo? No, pues tontería. Así que os he traído una selección de películas que podéis encontrar súper fácilmente para ver si estáis buscando, pues, ver una peli de miedo, un fin de semanita así, que estéis con las palomitas, con el perrito, con el gatito. Y pues nada, vamos a comenzar. La primera que os voy a recomendar, que la vi ayer mismamente, está en Prime Video y se llama Southbound. Os estaré dejando siempre los cartelitos por aquí al ladito para que veáis todos los carteles a la hora de buscar la película, que lo tengáis mucho más fácil. Es una peli de antología, ¿vale? Las antologías son, pues, varias historias de terror conectadas entre sí, pero que, pues, te las cuentan de forma separada. Y esta, en este caso, pues, va de una carretera donde hay varios viajeros que viajan por esa carretera y les ocurren cosas. Cosas, pues, bastante perturbadoras. Es cierto que los efectos especiales no son, pues, lo más top del universo, no te vas a encontrar un Vengadores, pero, oye, está bastante bien. La historia me enganchó y me gustó cómo conectaron todas las historias entre sí, porque, claro, una antología, al fin y al cabo, pues, tiene que dar pequeñas conexiones entre cada historia que cuenta. Así que, bueno, pues, me gustó. Me gustó la película y por eso os la recomiendo, porque además es súper fácil de ver. Está en Prime Video, así que, pues, ahí la tenéis. La siguiente película de la que os voy a hablar es una peli muy, 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 muy perturbadora, ¿vale? Lo vamos a llamar así, perturbadora. Yo la vi con mi amiga Cristina porque, bueno, pues, teníamos ganas de verla. Está creo que también en Prime Video y es Midsommar. No sé cómo se pronuncia, Midsommar, Midsommar... Pero, bueno, pues, esa película. Los que la hayáis visto, pues, ya sabréis a qué me estoy refiriendo. Pero, bueno, pues, os la recomiendo muchísimo. Si os gusta el cine, de verdad, verla porque no tiene desperdicio. Nuestra cara durante toda la película fue esta. Os cuento así un poquitito por encima y es que un grupo de amigos se van a un pueblo escandinavo, no sé, vamos a llamarlo así, y, pues, se van como una especie de comuna para, pues, estudiar sus costumbres y tal. No os diré nada más. Así que vosotros la veis y decidís por vosotros mismos. Estas pelis y series que os voy a recomendar, lo que no recomiendo es que la veáis con menores de edad, ¿vale? Porque algunas tienen cositas bastante fuertes. Yo aviso y el que avisa no es traidor. No es una peli para ver con tus hijos. Lo digo, hago un disclaimer aquí, porque, pues, lo que digo, algunas pelis tienen... Otras no, pero algunas, la mayoría, sí que tienen escenas bastante duras. Ya at your own risk. Pero Midsommar, de verdad, súper recomendada. La siguiente peli es una peli que es de los años 60. Es muy antigua, muy viejita, está en blanco y negro. Y yo la vi gracias al canal de El Rato Puerto, el que os he recomendado antes, porque habla súper bien de esa peli. Y yo, pues, de vez en cuando me vuelvo una persona vintage. Bueno, yo soy una persona vintage, ya, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho, pues, ver cine también clásico. No solo, pues, el cine que ha sacado ahora mismo o el cine de los 90, que también soy súper mega fan. A mí también me gusta ver películas clásicas. Y, bueno, pues, esta película es un súper clásico. Como ya os digo, está en blanco y negro. Y es El carnaval de las almas. Me parece una peli súper, súper, súper pionera para su época. Que si te gusta este estilo de cine, el cine clásico, merece muchísimo la pena que le echen un ojo. Yo para ver este tipo de películas me hago mis palomitas, me envuelvo en una mantita y me pongo a verlas tranquilamente, sin ninguna prisa, porque son pelis que se merecen todo el tiempo y el cariño del mundo para verlas. Va de una chica que, pues, tiene un accidente en el coche, con unas amigas y, bueno, ya no diré más. Ya la veis vosotros y, pues, me contáis. La siguiente es una peli que sí que la podéis ver con toda la familia. Es una peli de terror, comedia. Es de estas típicas películas que, pues, son súper divertidas. Son como de misterio y es un calaver a los postres. Como evidentemente dice el nombre, es un grupo de personas que se reúne misteriosamente para cenar, que ha sido invitado, pues, por un anfitrión misterioso y, pues, aparece un calaver. Y, bueno, pues, tienen que ir investigando a ver quién ha sido el asesino, qué ha pasado, qué tal. Me encanta esa peli, la he visto un montón de veces. Es súper divertida, sí que es antigüita, pero, bueno, antigüita, entre comillas, no tan antigua como el carnaval de las almas, pero es un poco antigüita. Es muy rollo la peli de Cluedo, se parece también mucho. Os la recomiendo mucho para pasar un buen rato, para entretenerte, para divertirte, porque aunque sea antigua, pues, no ha pasado nada más el tiempo por ella. La siguiente peli es una peli que me marcó muchísimo cuando era súper joven, me encantó. Y, bueno, pues, es la peli de House on Haunted Hill. La 1. La 2, no. La 1. Para empezar, ese pedazo de opening que tiene con la canción de Marilyn Manson, de Sweet Dreams, me encanta. Yo, cuando empecé a ver eso, ya dije, oh my god, qué fantasía. Y, bueno, pues, la historia es una pedazo de historia guapísima. Sale el personaje de Vincent Price, sale James Masters, que es el actor que hace The Spike en Buffy Caza Vampiro. Pero, bueno, es que lo tenía todo para encantarme esa peli, me encantó. Y, además, daba muy mal rollo en su época cuando la veías, así que esa sí que os la recomiendo. No es de estas típicas pelis de terror comedia, es una clásica película de miedo, paranormal, ¿vale? Es un grupo de personas que van a un viejo manicomio y, bueno, pues, pasan cosas. Si os gustan las pelis de este estilo, de manicomios, de terror paranormal, de grupos de personas, pues, os la recomiendo muchísimo. A mí me encantó en su época y me sigue encantando porque le tengo muchísimo, muchísimo cariño a la película. Disculpadme si estoy todo el rato con una voz rara y así porque es que estoy súper mal, estoy fatal, he pillado un resfriado tremendo, pero, bueno, es que tenía que grabar y, pues, es lo que hay. La siguiente también es una peli terror comedia que tiene uno de los personajes que más me gustan en el mundo y uno de los personajes más replicados en maquillajes de Halloween, y ahora sabréis cuál es, que es la novia de Chucky. Adoro a Jennifer Tilly, a la actriz que hace de Tiffany, y es súper divertida, es una peli súper sinvergüenza. Y, bueno, pues el personaje de Chucky en esa peli coge un rollo ya de macarra total, ya no sólo es un asesino, tiene ya su puntito de comedia. Además, la peli empieza con la canción de Call Me The Blondie, que, bueno, como os habréis fijado, a mí la música en las pelis pues me marca. Me encanta esa peli y es súper graciosa, divertida y, pues, perfecta para ver en Halloween si quieres ver algo, pero no quieres, pues, morirte de miedo. La siguiente película es una peli de Escape Room, entre comillas, se llama Hound, esa creo que la tenéis en Netflix, y si no la tenéis en Netflix la tenéis en Prime, en una de los dos, no recuerdo exactamente algunas dónde están, pero bueno, es una peli donde un grupo de amigos se van a una casa de estas que son Escape Room, ¿vale? Que quieren hacer un juego y se van a esa casa y, bueno, pues, lo que se encuentran allí no es lo que esperaban. Vamos a dejarlo ahí. No os voy a destripar qué es lo que se encuentran, obviamente, porque, pues, así, pues, lo averiguáis vosotros. La verdad es que me gustó mucho, está súper guay la película, os la recomiendo mucho. Esta sí que es terror, ¿vale? Yo, cuando digo terror, lo digo muy entre comillas porque hay personas a las que unas cosas les da miedo y otras cosas no. Entonces, yo voy a decir terror entre comillas, ¿vale? Esta sí que sería de terror, no es un terror comedia que puedes ver sin preocuparte de que te vayan a asustar. Esta sí que es terror, así que, bueno, pues, tenerlo en cuenta. Vamos ahora con terror paranormal de nuevo y os recomiendo la peli de Sinister. La verdad es que esa peli, cuando la vi en su momento, me dio canguelillo, así que, pues, es una buena peli si estáis buscando algo de verdad que os asuste. Porque, bueno, pues, hay pelis de terror, como he dicho antes, pero que, bueno, no a todo el mundo le asusta el mismo tipo de terror. Pues esto es terror paranormal. Es un padre que se muda a una casa y, bueno, van pasando cosas. Van pasando cosas. Ahí está. Yo lo que recuerdo es que me cagué. La siguiente. Quería añadir una peli española. Esta creo que os la recomendé el año pasado, no estoy segura, pero quería añadirla porque a mí me gustó mucho cuando la vi. No es una peli de terror, 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 que tú digas, Dios mío, esto no lo puedo ver, pero es muy bonita de ver porque es una peli vasca, es una peli del País Vasco que, pues, aúna muchas, muchas, muchas costumbres y tradiciones de, pues, de aquella zona del norte de España. Yo soy del sur, 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 de todo lo más al sur que tú puedas encontrarte. Pero a mí me llama muchísimo la atención, pues, las tradiciones, las costumbres, las leyendas del norte de España. Y esa película, pues, lo que os digo, está inspirada en las leyendas del País Vasco y me encantó. La parte visual es muy bonita y es la película Errimentari. Bueno, prosigo. La siguiente que os quiero recomendar sí que sé que está en Prime Video y es Historias de Fantasma. Es una peli apta para cardíacos, ¿vale? No es que dé un terror tremendo, pero sí que da mal rollito. Y al final la historia, pues, tiene su intríngulo y tiene su aquel, ¿vale? Va cerca de un hombre que, pues, le pasan cosas y tiene que ir investigando casos paranormales que él mismo no se cree. Es un tipo escéptico que, pues, va investigando casos y, bueno, pues, va avanzando la historia y va descubriendo cosas junto a él. Así que esa también os la recomiendo porque, aparte de miedo, es como de intriga. La siguiente otra clásica, clásica, clásica es Doctor Terror, que también la tenéis en Prime Video. En Prime Video es una fantasía porque puedes encontrar muchísimas pelis antiguas de terror que eso a mí me da la vida. En Netflix no hay tantas viejas, ponen muchas más nuevecitas, pero en Prime sí que puedes encontrar muchos clásicos y si tú eres amante del cine clásico, yo, la verdad es que, en ese sentido, me gusta muchísimo más Prime Video que Netflix. Y, bueno, pues, Doctor Terror va de un vagón de tren, ¿vale? Donde se reúnen varias personas y, de repente, pues, hay un medium y le va contando, pues, cosas sobre sus vidas. Ahí lo dejo. Sale un jovencísimo Christopher Lee. Os dejo esa película ahí recomendada también. Está muy chula. Evidentemente, al ser antigua, pues, los efectos especiales son de la época, pero, bueno, pues, para los amantes del cine clásico. La siguiente que os recomiendo es la película Shattered. ¡Oh, Dios mío! Me da puro pánico el cine asiático de terror. Me da muy mal rollo. A mí, las asiáticas, con los pelos esos que les caen para abajo, me dan muy mal rollito. Son las únicas películas que a mí me dan verdadero miedo. Porque, bueno, el cine paranormal y tal, pues, te pega el susto y ya estaría. Pero a mí me da muy, 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 muy mal rollo el cine asiático. Yo no sé cómo lo hacen, pero, de verdad, dan muy mal rollito. Y, bueno, pues, os recomiendo la peli Shattered. Va de un fotógrafo que empieza a tener apariciones. No os voy a contar la historia porque, bueno, pues, merece la pena que la veáis y la descubráis por vosotros mismos. Y, bueno, pues, la cosa es que el cine asiático a mí me da muy mal rollito. Que si llamada Perdida, Shattered, You On... Todas esas pelis a mí me dan muy mal rollito y son las únicas pelis que me llegan a dar pesadilla. Yo, si sueño que un tío está persiguiéndome para matarme, a mí eso no me da miedo. Yo eso no lo considero pesadilla. Yo considero pesadilla el cine de terror asiático que viene la muchacha con los pelos ahí detrás mía. Uy, eso me da un mal rollo terrible. Así que si vosotros sois como yo y queréis pasar miedo de verdad, os recomiendo la peli Shattered. Hay una versión americana, ¿vale? Que no me acuerdo ni cómo se llama, pero esa no. Esa no la vais a ir a ver. ¿Veis? La asiática. Y, por último, también otra peli española que no podías no recomendar. La grandiosa de Alejandro Amenábar, Los otros. Pedazo de película pionera en su tiempo. Tremendamente chocante en la época. Nadie se esperaba ese final. Y si no la has visto, pues no sé a qué estás esperando. Es una fantasía de película. Tienes que verla. Si te gusta el cine de terror, es una peli obligada. Ya tiene muchísimos años y si no la has visto, pues no sé qué estás haciendo con tu vida. Y bueno, pues pasamos a las series. En las series también tengo bastante que recomendaros. También hay un poquito de todo. Y la primera que os voy a recomendar, como no, porque está todo el mundo living con esta serie. La verdad es que la gente está muy loca con esta serie. Y es El Juego del Calamar. Vale, ya no es de miedo. No es una peli de miedo, pero es que me ha encantado. Me ha gustado mucho. Así que yo os la recomiendo y os recomiendo que la veáis. ¿Por qué os recomiendo esta serie? Porque ahora os voy a recomendar otra que si es más de miedo, también coreana. ¿Vale? El Juego del Calamar es una serie coreana. Que es una especie de... Podríamos decir los juegos del hambre, para que lo entendamos. Pero con otro trasfondo diferente. Si os gusta este tipo de survival y todo este rollo, pues es una serie que merece mucho la pena. Y conforme vas avanzando, pues vas cogiéndole un cariño o un odio a los personajes. Pues os la recomiendo súper mucho. Y bueno, pues como os comentaba, también os recomiendo otra serie coreana. Que esta sí que es un poco más hallowinesca. Que es Sweet Home. Me gustó mucho. Ya os la recomendé, no recuerdo en qué vídeo. Pero creo que fue uno de los favoritos hace un tiempecito. Y me gustó muchísimo. La verdad es que está súper bien. Los personajes me encantaron. Además tiene guiñitos a la belleza coreana. Que me hicieron muchísimas gracias. Y nosotros, como amantes de la belleza coreana, pues nos van a hacer gracias. Ahí os la dejo. Ahora, a riesgo de decir algo que ya ha visto todo el mundo. Pero evidentemente os tengo que recomendar La Maldición de Hill House. Y la de Bly Manior. Porque esa serie me encantó. O sea, no son dos series diferentes, sino que es la primera y la segunda temporada de una misma serie. Solo que se llaman diferentes y son historias totalmente diferentes. No tienen nada que ver una con otra, ¿vale? Son como las temporadas de American Horror Story. Que una con otra no tienen nada que ver. Pues esta igual. No os voy a contar nada. Porque es que esta serie fue mega famosa hace un par de años. Así que no hay nada que yo os pueda decir que vosotros no sepáis ya. Pero bueno, pues si no la habéis visto, os la recomiendo totalmente. Ahora vámonos a una serie para los amantes de los slasher como yo. Que yo adoro los slasher. Y pues valga la redundancia, os recomiendo la serie Slasher. Es que se llama así. Es igual. Cada temporada es diferente. No tiene nada que ver una con otra. Además es como American Horror Story. Que repite actores en distintos papeles. Es muy divertida de ver. Y bueno, la primera temporada me encantó. La verdad. Y me enganchó totalmente para seguir viendo la serie. Así que os la recomiendo mucho. Además es perfectísima para Halloween. Perfectísima. Porque es un slasher. Y no hay nada más Halloweenesco que un slasher. Esta serie sí que sí que sí os la recomiendo. Si sois súper fan del rollo Halloween, terror, slasher clásico, una fantasía de serie. Otra fantasía de serie, slasher clásico, donde los haya, es Scream. No confundáis esto con la película. No tiene absolutamente nada que ver con la peli. A lo mejor tiene algunos retazos con la peli. La máscara del asesino quiere parecerse a la clásica de la Ghostface de la peli original de Scream. Pero más allá de eso, los personajes no son los mismos y tal. Así que no os confundáis con la peli. Es una serie aparte. Y la verdad es que a mí me gustó. Me enganchó mucho. Y la vi cuando salió. Y iba esperando cada nueva temporada. Y yo en tensión a ver cuándo la sacaban. Porque me gustó muchísimo. Y es una serie súper guay. Pues para ver si ya estáis cansados de ver pelis, de ver las mismas pelis y tal. Pues os recomiendo esta serie. La siguiente serie que os recomiendo es Haunted. Que es una serie casos real. Tiene una construcción de casos reales. Que es como gente que sale contando sus experiencias paranormales. Que han tenido de niños o de más jóvenes y les han marcado. Y sale reunido con un grupo de familiares o amigos. Y sale contando la historia. Y además te hacen como reconstrucciones. Lo típico de los programas estos que cuentan historias basadas en hechos reales. Pues lo mismo. Y la verdad es que algunas dan muy mal rollo. Debo decir. Otras no tanto. ¿Vale? Hay capítulos mejores que otros. Son totalmente independientes unos de otros. Y bueno, pues esto está bien para echar un ratillo. Y la última, la última, la última. Que la adoro. Me encantó. Y me da mucha pena que se terminase. Este es Sabrina. The Child in Adventures of Sabrina. Que está en Netflix. Yo era mega fan de la Sabrina clásica. Sabrina Spellman. Con Hilda y Zelda. Y con Salem, por favor. Y me encantaba esa serie de pequeña. Yo la veía todos los días. Y bueno, pues sacaron esta serie en Netflix. Y yo estaba como... Me des como mosca porque no me gusta que saquen remakes de cosas que a mí ya me gustan mucho. Pero debo decir que con este se coronaron. En mi opinión, a mí me gustó muchísimo. Me encantó el rollo nuevo. Tan oscuro. Tan gótico. Que le dieron a Sabrina. Que la brujería sea brujería de verdad. Porque sí que siento que la Sabrina de cuando éramos pequeños pues era una Sabrina muy light. Era una bruja pues... Adolescente. Era la bruja adolescente. Era como muy rosa, ¿vale? Y esta Sabrina pues es muy malrollera. Malrollera entre comillas. No da miedo, ¿vale? Os advierto que esta serie sí que merece la pena verla. Si queréis ver algo así que no dé miedo. Y una serie... Los maquillajes. Los vestuarios. La estética. Eso ya es una fantasía. La historia me encantó. Los actores. Me encantaron también. Esta es una mega recomendada. No, los siguientes. Es que no la puedo recomendar ni siquiera un poquito más porque ya reviento. De verdad os lo digo. Además, también en Netflix tenéis la serie de Riverdale. Sabéis que Riverdale y Sabrina son dos cómics, ¿vale? En la vida real. Antes de que fuesen series eran cómics. Los cómics de Archie y los de Sabrina. Que creo que eran de Marvel. Si no recuerdo mal, os lo pondré por aquí. Y bueno, pues hay mini crossovers y esas cosas. Y pues está guay, está guay. Por último, os voy a recomendar un libro. No os quiero recomendar mucho porque para leer un libro soy consciente de que hace falta más tiempo que para ver una peli o una serie. Entonces pues os voy a recomendar solamente uno. Y os voy a recomendar el libro que más canguelo me dio cuando yo era pequeña. A mí me encanta el miedo. Yo soy una persona que lee muchísimo y que lo que más leo es terror. Y os tengo que recomendar Cementerio de Animales de Stephen King. A mí ese libro me dio un mal rollo cuando me lo leí. Yo empecé a leer Stephen King de muy pequeña y Cementerio de Animales fue el primer libro de Stephen King que me leí. Tengo los recuerdos aquí en el cerebro de estar leyendo y de estar imaginándomelo todo. Y de estar pensando que me puede pasar a mí ahora mismo y darme un mal rollo. Entonces pues os recomiendo Cementerio de Animales y nunca habéis leído Stephen King podéis empezar por ese libro. Que además pues no es un tocho como It, que tiene 1500 páginas. Así que bueno pues nada, esto sería todo lo que os recomiendo para que os entretengáis en vuestros tiempos libres en este mes de octubre. Contadme en los comentarios por favor qué pelis, libros, series o lo que queráis me recomendáis. Yo soy una enfermita de Halloween, ya lo sabéis, os lo he dicho muchas veces. Y aunque no vaya a hacer 200 vídeos este año de Halloween, pues alguno que otro sí quería hacer. Y como siempre me gusta hacer este vídeo en concreto porque yo adoro recomendar pelis y series a la gente de mi alrededor. Y vosotros pues sois como la gente de mi alrededor, ¿o no? Así que bueno, espero que os haya gustado. Dale like al vídeo, suscríbete si todavía no estáis suscritos, dale a la campanita que es súper hiper mega gratis. Compartidlo con vuestros primos, tios, vecinos, perros, cantos, hastes y periquitos. Pasad un mes de Halloween extraordinario y nosotros nos vemos como siempre todos los miércoles y los domingos en un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme. ¡Chao!